Hey, hola gente Hablaganti, ¿cómo están? Espero que muy bien, vuelvo con un nuevo video y es que ahora tenemos los capítulos completos y uno de ellos está traducido al inglés, así que de ahí podemos sacar algo, mientras tanto el otro capítulo aún falta por traducir, aún así gracias a los spoilers podemos sacar cosas nuevas de los episodios, sin tener que tenerlos al español. Antes de comenzar quiero preguntarles algo, tal vez algunos sepan o no, pero se ha estrenado un spin-off de Jack Distripador, básicamente un manga dedicado únicamente a ese personaje, su historia y demás, entonces quería preguntarles si les interesa que lo traiga al canal, ya sea como un análisis o una review, si es así déjenme en los comentarios y los voy a estar leyendo. Primero, lo dicho en los spoilers es confirmado, se mencionó que Belzebú tiene un origen de dos facetas, una como el dios Val, el dios de la fertilidad y la agricultura, y la otra como Sebul, el dios de las moscas, ambos fusionándose para dar vida a lo que conocemos como Belzebú. Ahora bien, esto es muy interesante, porque hace un tiempo se hizo una teoría de que posiblemente Satanás y Belzebú no sean dos personas, simplemente una faceta o una personalidad de Belzebú, vamos, como si tuviera doble personalidad, y si bien esto no lo confirma, puede ser que vayan por ahí los tiros. Tenemos más cambios con respecto a los spoilers, en la conversación entre Ger y Brunhilde, Brunhilde le explica lo mismo, que dependiendo con cual mano Belzebú coja el arma, puede ejercer cierto ataque, ya sea defenderse o atacar con una espada. Esa es la característica de la vara de Apomius, y aquí está la diferencia, el poder de Belzebú es el aleteo del ala del diablo, ojo, no las vibraciones, este es un cambio muy interesante. Se comenta que las manos de Belzebú cada uno tiene un poder diferente, la izquierda sirve para defenderse, mientras la derecha para atacar, y Brunhilde comenta que el haberse especializado en vibraciones es simplemente un método para aumentar sus poderes, por lo tanto no nos queda en claro si puede usar otras habilidades que no sean vibraciones. Brunhilde aclara que esto se debe a los orígenes de Belzebú, el haber surgido de las dos contrapartes, Val y Sebul, por lo tanto Belzebú es un dios increíblemente fuerte, y también con una defensa impenetrable. Luego de esto, Tesla parece sufrir un poco por el ataque de Belzebú, pero tras una descarga eléctrica vuelve a levantarse, quedando impresionado por el ataque del dios, y comentando que está sorprendido de que su poder pudiera aumentar en tan solo un instante, está claro que esa varita mide amplificar su poder. Los humanos están sorprendidos, al igual que las Valkirias, pero para los científicos parece cosa de todos los días. De hecho Galileo dice que Tesla es un fanático, Tesla llega a pedirle prestado la varita para investigarla un poco, y le promete devolvérsela al instante, tras terminar su investigación, cosa que no agrada a Belzebú, y le dice que no va a perder más su tiempo con él. Hace una demostración de su poder y le dice, tú eres incapaz de matarme. Entonces Belzebú hace su característica a negación, no, nein, nein, eres demasiado arrogante dios. El presente puede ser tuyo, pero el futuro pertenece a la humanidad, esto es algo así, la humanidad siempre está un paso por delante del presente, y dos por delante del futuro, palabra que parece incomodar a Belzebú, y dibuja una pequeña sonrisa en su cara, diciendo, el tiempo ha llegado. Finalmente está listo, Belzebú intrigado también levanta la cara, y se percata de que hay un montón de luces en el cielo. Tesla le pide permiso para comenzar el show, entonces todas las bobinas de su cuerpo vuelven a funcionar, girando rápidamente hace que todas las luces se vayan reuniendo en los focos, mientras Tesla le dice, La humanidad evoluciona y con valor, una vez la energía está concentrada, la suelta y la expande, formando un símbolo de infinito. Este símbolo impacta con la otra electricidad del cielo, y así se empieza a generar una jaula, que atrapa al humano y al dios. Tesla le da la bienvenida a la zona de la geometría, prisión de los dioses. La humanidad está impresionada, los adultos no lo entienden y creen que se trata de un espectáculo. Gare piensa que se trata de una ilusión óptica, sin embargo Brunhilde le dice que es totalmente real. Igualmente el presentador es incapaz de entender lo que está sucediendo. De pronto Tesla empieza a flotar, lo que impresiona a todos. El humano tiene propulsores en los pies. Galileo agacha un poco la cabeza y su máscara, entonces empieza a tartamudear diciendo, Esto es ridículo, parece estar muy conmovido por lo que ha logrado Tesla. Y es entonces cuando aparece Erizo, quien grita a cuatro vientos, la ciencia, no, la ciencia de Nikola Tesla, es hermosa. Lo cual por cierto, molesta mucho a Galileo porque es justo lo que él quería decir. Bezzebuke ha consternado y pregunta, ¿Prisión? Tesla le responde, en estos 9,67 metros, al cuadrado, tú no eres más un dios, ahora yo lo soy. Bueno, todo lo que le he comentado ahorita pertenece al capítulo 71. Ahora vamos a pasar al capítulo 72. Sin embargo, este capítulo no está traducido al inglés, por lo tanto no sabemos los diálogos con exactitud. Por ello, gracias al diario del Helgeger y la página japonesa por haber traído esta traducción al español. El capítulo inicia con Nostradamus, quien está observando la prisión de los dioses que hizo Tesla. Y piensa que lo que hizo Tesla es una ilusión, pero esto se trata de una realidad basada en la ciencia. Los humanos y dioses dicen que es magia, pero los científicos comienzan a explicar que no es magia. Se dice que después de la muerte de Tesla en 1943, se rumoreaba de que el culpable de esta era el FBI como la KGB. Aunque en realidad, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética iban detrás del arma supercientífica que supuestamente Tesla dejó tras morir. La cual se decía era el último invento de Tesla. Tesla tenía muchas ideas innovadoras, como lo es las armas sísmicas, las armas de rayo y un sistema de comunicación mundial, que es muy parecido al internet actual. Una de estas ideas es algo considerado como una meta excelsa que la humanidad quería lograr. La cual es un sistema antigravitatorio, para controlar la gravedad a voluntad. Lo cual era el verdadero objetivo de Estados Unidos y la Unión Soviética. Brugelde le cuenta esto a Geir, y le dice que él no tenía los materiales para realizarlo, en ese momento. Pero en la meta de Tesla, ese invento se había completado. Tesla creó el superautómata Beta, usando a Gondor como base. La cual es una semidiosa. Por lo que gracias a eso, al fin pudo concretar su idea. En eso, vemos que Tesla está dispersando una partícula, conocida como la superpartícula Tesla. Cuando la zona se llena de superpartículas Tesla, las bobinas de la armadura de Tesla reaccionan y el sistema antigravedad se activa. En síntesis, la prisión de los dioses es el anhelado sistema antigravedad de Nikola Tesla. Geir le pregunta a Brugelde qué es exactamente la superpartícula Tesla. Pero ella levanta las manos y le dice que no lo sabe, y que solo Tesla lo entiende al detalle. Belzebú, por otro lado, está sorprendido por la idea de Tesla, y le advierte que no será tan fácil. Tesla no pierde más el tiempo y comienza a atacar. Belzebú nota que la velocidad de Tesla aumentó y se defiende con su bastón, pero el impacto es tan fuerte que genera un golpe directo, el cual Belzebú es incapaz de bloquear del todo, sufriendo un corte en su hombro izquierdo. Hermes, quien estaba observando esto junto a Ares, pudo ver que la velocidad en sí no había cambiado mucho. Aunque Ares no llega a comprender cómo sucedió esto. Y acá sucede la misma explicación que hice anteriormente. Básicamente, una persona para llegar a la velocidad máxima necesita coger por mucho tiempo. Sin embargo, al no vergar o edad, la velocidad máxima se alcanza al instante. No es que Tesla haya aumentado su velocidad, sino que su velocidad máxima ahora es su velocidad predeterminada. Los científicos, por otro lado, llaman a este fenómeno Zero Max, el cual es el producto de la antigravedad. Tesla elogia a Belzebú por haber evitado el ataque y lo apunta con sus dedos de la mano izquierda. Activa el Zero Max y se lanza hacia él para tratar de golpearlo con su mano derecha, pero Belzebú activa una posición de defensa. Tesla se mueve hacia un lado al igual que Belzebú y empieza a girar a una velocidad enorme. Tesla ve una abertura y golpea a Belzebú, pero este logra bloquearlo y dañar a Tesla, por lo que este usa su bastón en la mano derecha para lanzar una ofensiva. Tesla esquiva ese ataque, pero Belzebú prepara un Zorat Vau directo hacia Tesla. Sin embargo, Tesla vuelve a acelerar desde su posición, girando hacia los lados como un frisbee, y se distancia de Belzebú, volviendo a girar y acelerar de nuevo, golpeando a Belzebú con una nueva técnica, llamada Plasma Pulse Punch Surprise. Belzebú reacciona y se defiende de nuevo, pero esta vez es incapaz de detenerlo y recibe un gran daño. Belzebú sale también despedido por los aires, pero nada más aterrizar es recibido por Tesla, quien parece abrumado, pero la velocidad de reacción de Belzebú es también sorprendente, ya que reacciona y evita ese golpe. Tesla nombra esos pasos rápidos que hizo como Tesla Steps, lo que hace que los científicos reaccionen con disgusto, ya que Tesla es pésimo para ponerle nombres. Zeus también queda sorprendido por la estrategia de Tesla, pero Adama comenta que Belzebú parece ya haber visto la jugada de Tesla. Adama dice que pese a ser más rápido, Belzebú puede ver los movimientos de Tesla y responder lentamente, lo cual le ha ayudado a esquivar y bloquear los golpes. Por esto, Tesla sigue sin conectar un golpe a Belzebú, quien empieza a bloquear sus ataques pese a este ser más rápido. Adama dice que los movimientos de Tesla son realmente sorprendentes, pero el sentido de Belzebú es uno de los mejores del inframundo, y debido a que Tesla ha mostrado demasiado su habilidad, el ataque de Tesla ya no tiene éxito, y la partida está ganada por Belzebú. Esto semeja mucho a la pelea de Sasaki y Poseidón, puesto que Sasaki luego de pelear por bastante tiempo, había entendido y adaptado su técnica a los ataques de Poseidón. Belzebú le dice a Tesla que ya no podrá usar sus puños, porque sabe que ataques hará, pero Tesla lo niega tranquilamente, diciendo que la sorpresa de ayer es solo el conocimiento de hoy, y que la ciencia siempre avanzará. Lo siguiente que se sabe es que Tesla ha avanzado rápidamente y se ha puesto por detrás de Belzebú, y se puso detrás de Belzebú, quien parece no haberse dado cuenta de esto, Plasma Pulse Punch Surprise, con ambos brazos, finalizando con una explosión que cubre toda la arena, y de esta forma termina el capítulo doble de Chumazuno Valkyrie.